Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos en esta mañana, siendo hoy ya viernes 11 de febrero. Y ya casi a mitad del mes de febrero. Felices de estar juntos cada mañana, acercándose el famoso Día de los Enamorados. Tengan cuidado porque todos los días son días para amar. Si usted está casado, si tiene hijos, si tiene buenos amigos, todos los días son días para mostrarnos cariño, mostrarnos amor. Así que cuidado con las trampas culturales y con las trampas económicas que se inventan los días para ver cuánto gastamos. Todos los días. Así que usted aproveche si tiene a sus papitos con vida todavía, si vive con sus hijos todavía y no se han casado. Si usted está casada o tiene un novio por allí, aproveche casi todos los días para poder mostrar el amor de la forma correcta. No hay que esperar un día específico. En todo caso, hoy celebramos la gracia de Dios. Celebramos su misericordia. Celebramos su amor. Entonces vamos a terminar hoy estos programas con el tema que he titulado Enfrente sus temores. Temores. Hay una serie, una escena de una serie de televisión que él decía. Me quebraste. No, solamente te doblé, pero aún no te he quebrado. Lo haré cuando te quite la sonrisa, cuando vivas depresivo, cuando no te levantes, cuando aún y lo logres hacer, no encuentres nada por qué alegrarte, cuando ni aún tu propia vida te reconozca, porque habrás perdido la emoción, las ganas, porque vivirás en temor al despertar cada día, porque percibirás el dolor en el alma de lo que te hice y sentirás agonía y el deseo de no vivir más allí y sólo allí te habré quebrado. Esta frase, esta expresión se la dijo un psicópata o una persona que perseguía constantemente. Me puse a pensar que esta escena, cruel escena, es la misión del enemigo. Cuando usando a personas, situaciones o dudas, golpea tan fuerte la vida nuestra que trata de quebrarnos, que trata de tirarnos al piso, que trata de que vivamos todos en temor. Y acá es el momento entonces de tomar una decisión, de abrazarnos al poder de Dios y tomar la decisión de vivir por encima del temor o de tomar la decisión de elegir quebrarnos. Esto significa de elegir viviendo atrapados en sentimientos, pensamientos o acciones angustiantes, ancladas en el temor. Que si me despiden del trabajo, que fracase, que me caiga, que me quiebre, que me rechacen, que me asalten y me maten, que me muera o que se muera quien amo, que me traicionen, que me traicionen otra vez después de que he perdonado, que la soledad no se vaya, que todo me salga mal, que mi hijo se revele, que no le vaya bien a mi hijo, que no consiga trabajo, que no me alcance el dinero, que tiemble, que tiemble y yo en segundo piso, que tiemble y se caiga la casa. Mire, tantos son los temores como la arena del mar y pudiéramos nosotros vivir anclados en alguno de ellos. Pero la buena noticia de este viernes 11 de febrero es la siguiente, segunda de Timoteo 1 7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, claramente a la iglesia. No nos ha dado un espíritu de temor. Entonces el temor es un espíritu, sino, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Lo cierto es que lo que está diciendo de Pablo es combate esa tendencia tuya de tener temor con el Espíritu Santo, que él es dunamis, dinamita. El poder de Dios es dinamita en tu vida y tenemos que elegir cuál espíritu queremos que nos influya o nos dirija a la vida, si un espíritu de temor o el Espíritu Santo de Dios. Si una persona teme más lo malo que le puedas pasar, que la confianza de vivir en paz porque tiene a Dios como su creador, entonces pierde el equilibrio mental, pierde la paz mental, ya no confía en Dios, confía en el temor, por decirlo de alguna manera. Entonces recuerde, la actitud de temor no viene del Espíritu Santo. El espíritu de temor trata de acobardarnos, de esclavizarnos, todo lo contrario al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el temor? Por lo menos el diccionario lo define así. Es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que podía ser real o incluso imaginario y que al final te paraliza. El temor paraliza. ¿Qué pasa por dentro? Mire, palpitaciones rápidas del corazón, confusión mental, repercusiones en la salud, desánimo, frustración. Se sienten ya no mariposas, sino zanates en el estómago. Esto produce el temor. Bueno, yo quisiera aprovechar aquella famosa historia de David. Y Goliat porque refleja y representa de alguna manera las cosas que a veces debemos enfrentar y que son en definitiva mucho más grandes que nosotros. Cuenta la historia allá en el primera de Samuel 17, 4, que había un hombre, un guerrero, un filisteo, decían los chiquitos el filibustero, que esa es otra historia. Un filisteo llamado Goliat, todo mundo lo conoce, tan alto que superaba los dos metros y medio de altura. Llevaba en la cabeza y comienza a describir no sólo el tamaño de este hombre, sino la armadura de ese hombre. En esta escena realmente se ve tan pequeño David en comparación con aquel armario, con aquel ropero. Se ve tan pequeño David, porque David, dice la Biblia, que era un muchachito delgadito, rubio, con rizos, con un arpa. En contraste tenemos a este hombre de demasiada altura. Súmele que en la cabeza llevaba un casco de bronce. Sólo el casco, dice la Biblia, que pesaba unos 57 kilos. Llevar en la cabeza un saco de cemento. El saco de cemento pesa 50 kilos. Además llevaba una jabalina con una punta de hierro de 7 kilos. Mételo, que hace andar eso en la mano, sólo alguien muy fuerte. Y pues, por supuesto, dice la Biblia, este... ¿Dónde quedé? Aquí, 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero, además un escudero. Esto nos da varias ideas. Uno ve algo así y uno dice, no puedo. Uno ve algo así y dice, morí. Que nos entierren juntos. O sea, uno ve algo así inmediatamente. La reacción es de, no de temor, es de terror. El terror definitivamente es intimidante, amenazante, pelea perdida. No tenemos opción de triunfar. Eso es lo que uno puede decir en un momento como esos. Ante una crisis económica. Ante una crisis familiar. Ante un momento de bajonazo emocional. Inmediatamente uno mira la acera del frente y dice, esto es más grande que yo. Esto me supera. Ahora, siendo honestos, sí, claro, por supuesto y físicamente y naturalmente aquello superaba a David. Como muchas de las cosas que vivimos nosotros, nos superan. Y esa es la buena noticia. Como que la buena noticia es que algo nos supere. Sí, la buena noticia es que cuando algo nos supera, ya no está en nuestras manos lograr la victoria, pero sí en las manos de Dios. El problema con el temor es lo que decía Job, capítulo 3, verso 25. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Y uno se pregunta, Job pasaba pensando que iba a perderlo todo. Job pasaba pensando que iba a perder a sus hijos. Job pasaba pensando que perdería sus empresas. Parece que sí, porque esto fue lo que le ocurrió a Job y luego afirma en Job 3, 25 lo que más temía me sobrevino. Pareciera que Job, aunque era íntegro delante de Dios, vivía todo el tiempo pensando cosas negativas, todo el tiempo pensando los peores escenarios, todo el tiempo imaginando que algo terrible le ocurriría. Tanto es así que dijo esto que más temía me sobrevino. Y uno no puede pasar por la vida con un espíritico de temor ahí encima pensando que todo en la vida, que el mundo entero está en contra mía, que desde seguro algo malo me ocurrirá. Entonces es muy posible que él viviera alimentando un temor. Me doy cuenta, por ejemplo, que Fiorella, mi hija, ella no está esperando cada mañana y se levanta pensando en qué daño me va a hacer papi hoy. Ahora, ¿con qué me va a salir? Ahora, ¿cómo me va a insultar? Ahora, ¿cómo me va a dañar? Ella sabe que no es así porque la amo. Ahora, que tenga un papá que a veces se enoja, que tenga un papá que a veces no entiende muchas cosas, que tenga un papá que a veces no ande tan de buenas. Eso es normal. Por supuesto, ¿verdad? Por favor, defiéndame. Lo cierto es que ella no se levanta pensando que le voy a hacer un daño. Todo lo contrario, la amo. Y como la amo igual a Tiago, entonces se levantan simplemente levantándose, felices de saber que vive en una casa, que tiene un papá, que tiene una mamá, que hay desayuno en la mesa. Igual usted y yo deberíamos levantarnos pensando en lo que es correcto. Dios es bueno, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios me ama, Dios me sostiene en el hueco de su mano, Dios ha prometido estar conmigo siempre. Deberíamos levantarnos pensando las verdades de Dios. Lo cierto es que cuenta la Biblia que este hombre se detiene goleada ante los soldados y los desafía. Ojo porque aquí hay muchas lecciones. ¿Para qué están ordenados en las filas de batalla? No soy yo un filisteo, no están ustedes al servicio de Saúl. Escojan a alguien que me enfrente. Si es capaz de hacerme frente y me mata, grita el temor, entonces nosotros le serviremos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Eslijan un hombre que pelee conmigo. Y ahí viene la voz del temor, la voz de la duda, de la incertidumbre, la voz que preocupa, esa voz que cansa. O sea, usted no saldrá de ese pecado, usted no saldrá de esa situación y ahora le van a cobrar ya pronto aquellos que le salieron prestando y usted no tenía por qué enredarse con esa gente. Y Goliat pregunta, ¿hay alguien que me enfrente? La ecuación es sencilla. Si usted vence al temor, entonces el temor va a ser su siervo. Pero si usted no lo vence, usted va a ser siervo del temor. No hay puntos medios o somos esclavos del temor o lo hacemos nuestro esclavo. No enfrentarlo es ser su esclavo. Al oír esto que decía el filisteo, Saúl, todos los demás tuvieron temor, mucho temor. Y el rey Saúl, este era alto, más fuerte, más alto que todos los del ejército. Pero también le agarró aquella historia del pollito chicken, ¿verdad? Tal es su líder, tal es su equipo. Y así estaba todo el ejército, abrazados a mamá gallina, asustados, hechos un puño y diciendo, si Saúl, que es alto y valiente, no puede nosotros tampoco, podremos, ¿verdad? Aquí aplica aquella frase que decía, no le digas a Dios el tamaño de tu problema. Dile a tu problema cuál es el tamaño de tu Dios. Tu Dios sostiene en su mano todo, todo el mar completo. Mire, con sus tres dedos despliega los, las cortinas de los cielos, sostiene los montes con balanza, dice Isaías. David, aparece el famoso David, un efrateo que vivía en Judá en tiempos de Saúl. Dice la Biblia, David era hijo de Isaí, que era este efrateo. Ya hice una mezcla ahí curiosa. Lo cierto es que todos los demás hijos de Isaí eran guerreros valientes. David, pues era muy valiente, pero no era un guerrero como ellos de ejército. David era un pastor de ovejas, apenas 16 años, 17 años. No parecía soldado o hermoso trigueño, más parecía un modelo de Calvin Klein. Su misión, pastor de ovejas. Su pasión, más que músico, un adorador. Valiente, claro, enfrentaba osos y enfrentaba amenazas allí mientras cuidaba a las ovejas. Lo cierto es que este muchacho, después de escuchar, porque llega a la batalla y después de escuchar la historia, se da cuenta, ya llevan 40 días en esta historia y este es el tiempo que podríamos vivir en temor. Seis meses, un año, dos años sumergidos bajo el zapato del temor. David llega a llevarles pan a sus hermanos, sin embargo, los encuentra en una escena terrible. Y aquí algunas lecciones. Cómo enfrentar el temor basados en esta historia que por alguna razón divina Dios nos la dejó y claramente nos la dejó para que aprendiéramos de ella. Cómo enfrento un temor, número uno, creyendo que Dios tiene un plan mejor para mi vida que vivir en temor. Y David pregunta en el verso 26, ¿qué dice que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Es que hay recompensa. Cuando enfrentamos los temores, hay recompensas. Y dice la Biblia, te colmarán de riquezas, te darán a la hija, no pagarás impuestos. ¿Se imaginan estos tiempos? Bueno, hay recompensas, vivirás libre, en paz, confiado, seguro, con esperanza. David escuchó aquello y dice voy por esto, voy a pelear esta batalla porque una de dos o vivo prisionero del temor o vivo como libre, confiado, seguro y con esperanza. Lo cierto es que, y aquí hay una pregunta, ¿cómo un muchachito como David termina haciendo lo que cualquiera de los soldados tenía que haber hecho? ¿Cómo aquel nos da una lección a nosotros que ya somos viejos en la fe, que ya entendemos, que ya conocemos? Conocemos cómo, cómo Dios se aprovecha de alguien tan jovencito, para darnos una lección a aquellos que deberíamos ya haber aprendido la lección de la vida. Tienes a Dios de tu lado y es mejor vivir creyendo que Dios tiene un plan mejor para tu vida que lo que estás atravesando, que vivir y levantarte con temor. Tienes que elegir uno de dos, ¿verdad? Pero el espíritu de temor podría convertirse en el dueño de tu vida. Segunda característica, ¿cómo enfrento los temores? Ojo, creyendo que no peleas solo, porque no peleas solo. En el verso 26, David dice, ¿quién se cree este filisteo incircunciso, pagano, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y es un poco aquella historia, aquella santa indignación que nace a partir de los hechos. Mire, este que amenaza no tiene al Dios correcto. Yo sí lo tengo. La amenaza está dirigida a un pueblo que tiene al Dios del universo por padre. ¿Cómo este pueblo se va a amedrentar por algo que no tiene la capacidad de pelear ni de ganar a Dios? No tiene la capacidad. Es una de esas batallas perdidas. Enfrentar a Dios es una batalla perdida. A Dios no se le enfrenta. A Dios se le adora. A Dios no se le enfrenta. Ante Dios nos rendimos. Bueno, decía aquella frase, y si Dios por nosotros es, ¿quién contra nosotros? Hay una canción de Torrefuerte que decía, Una vez conocí a Jesús y puse mi fe en Él. ¿La recuerda? Nada puede apartar su luz. Soy vencedor en Él. Y ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar de su amor. Decía la frase, por eso soy más que vencedor en Cristo. ¿La recuerda? Si se porta bien, se la canto al final. Mire, esta canción tiene poder porque la canción está haciendo una declaración bíblica. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. No peleo solo. Hay uno que pelea conmigo y que es más grande que cualquier aparente gigante o gigante físico que me pudiera aparecer en el camino. Número tres, ¿cómo enfrento los temores? Bueno, aún con mi forma de hablar, Proverbios 18, 20, cada uno se llena con lo que dice. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué estás metiendo a tu vientre emocional, espiritual? ¿Cuáles palabras son las que están alimentando tu espíritu? Porque aquí en el verso 42, Goliat le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño o hermoso, lo despreció. ¿Acaso yo soy un perro para que me vengas con palos? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven acá, le dijo, que te voy a echar tu carne a las aves del cielo. Parece una canción de esas de reggaetón terribles, ¿verdad? Donde te dicen tonteras de que el gueto y que no sé cuánto y que te mato y que entonces y que aquí. Me parecen de esas, ¿verdad? Este Goliat seguro era reggaetonero. Lo cierto es que Goliat lo amenaza y le dice te voy a matar y te voy a repartir. Funcionan esas maldiciones. Hay gente que me ha dicho, hay pastores que me hicieron una brujería, es que me hicieron algo. Si usted es hijo de Dios y vive anclado a la cruz de Dios, no hay maldición que te pueda tocar. Es que en la cruz Jesús clavó todas las maldiciones. Él se hizo maldición por nosotros. En la cruz Jesús dejó allí todo el peso del pecado. Entonces no hay. La gente podría decir lo que quiera. Si usted está cubierto por el poder de Dios, por la sangre del Cordero de Dios. Y David contestó la frase épica. Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina. Yo no tengo ni espada ni lanza, jabalina. Tengo algo más grande. El nombre del Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Es que no te has dado cuenta, Goliat. No has desafiado este puño de miedosos. Has desafiado al creador del universo. Porque cuando alguien se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios mismo. No has desafiado usted a este montón de miedosos. Estás desafiando a Dios porque tenemos Dios. El pueblo de Dios tiene Dios. Entonces acá es bueno reconocer que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y dice David, y Él te entregará en nuestras manos. La pregunta que me hice allí es, ¿qué es lo peor que puede pasar? No es mejor morir peleando por libertad que morir en una vida sumergido en temores. Al final de las cuentas es mejor morir peleando por libertad. Creo que de alguna forma esto hizo David. Se me está acabando el tiempo y me queda mucho tema. Pero en todo caso voy a terminar acá. Y como y último punto final. Voy a cerrar acá. Un último punto final. Y como enfrentar los temores. Bueno, cierre los oídos a las dudas y ábralos a la fe. Afirmaciones del hermano de David. El hermano no creía en David. En el verso 28 lo oyó hablar a David así y se puso furioso. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer? ¿Con quién dejaste a las pocas ovejas? Yo te conozco, atrevido, malintencionado. Seguro has venido a ver la batalla. David le dice, ¿y ahora qué hice? Si apenas se ha abierto la boca. ¿Qué hizo David? Se fue. No puede estar a la par de gente tan negativa ni de gente que le destruya el ánimo. David es inteligente. David cuando está rodeado de gente que más bien le aplasta la emoción, mejor, mire, búsquese otra gente. Porque hay gente que son especialistas en aplastar emociones. Seguro. ¿Se imagina si nosotros hubiéramos sido David y nuestro hermano nos dice eso? Y se vuelve a ver los brazos, las piernillas y los bracitos. Ya, y sí, ¿verdad? Tienes razón. No, perdón. Ya, ya. Perdón, don Goliat. Ya, y mi hermanillo tiene razón. No está viendo. Gracias a Dios no lo escuchó. Gracias a Dios quitó su oído de lo que estaba, de lo que dijo su hermano. Ahora, mire la afirmación del rey Saúl, el propio rey, el propio líder de David, le dice, nadie tiene por qué, perdón, David le dice a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse. Yo pelearé. Y el rey le dice, ¿cómo usted va a pelear solo? Yo le sumo a cosito. Eso no lo dijo, pero supongo que en nuestros tiempos hubiera dicho uno. A cosito, ¿cómo usted con esas carnes? Mira, es que injusticia. Mira, y con ese pelito ahí de risos. David, mira, dedícate a otra cosa. Saúl le replica, y ahora sí en la vida real, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Apenas eres un muchacho. El tipo ese, un guerrero de toda la vida. Lindo el comité de apoyo. Saúl le dice, véase usted, véalo a él, véase usted, véalo a él. No se puede. Eso es lo que le dice el rey. Y quien tenía que pelear, no solo está abrazado a pollito chicken, sino que ahora además trata de meter los temores suyos en David. Cuidado, papá, mamá, no meta sus temores en sus hijos. Cuidado, esposo, no meta sus temores allí dentro del corazón de su esposa. Cuidado, si usted escucha a alguien emocionarse por algo, no le salga con domingo 7. Y usted cree que eso va a funcionar. Y usted cree que eso va a servir. Hay muchos, otros han fracasado. Cuidado, no sea usted, no sea usted un Saúl. No sea usted una persona que anda metiendo temores a todo el mundo. Número 3, dentro de este mismo punto de no ponga sus oídos a las dudas, aparece ahora el enemigo. No solamente su hermano no creía, no solamente su rey no creía, tampoco su enemigo creía. Yo soy un perro para que usted me venga a atacar así, te voy a echar a las aves del cielo, etc. Y aparece las afirmaciones propias. ¿Cuántas cosas pudo haber pensado David dentro de su corazón cuando vio a Goliat? Yo sí le digo que nosotros, yo, hubiera pensado algunas cosas terribles. Uy, Dios mío, de verdad que sí es grande. ¿Cómo enfrentaremos a este? ¿Por dónde le salgo? Mire que Saúl le quiso dar su propio traje y no se puede. Tienes que pelear con tus armas, con las que Dios te dio a ti, no con las armas del otro. Tienes que pelear con tu capacidad, no con la capacidad del otro. Entonces David se quitó el traje de Saúl, que por cierto le quedaba grandísimo, y al final peleó con las armas que Dios le dio. Peleó con la onda y con aquellas piedritas. Afirmaciones propias, decía un escritor por allí. Mientras todos vieron el tamaño del gigante, David lo que vio fue la cabeza. ¡Qué cabezón! Si le doy con la piedra no voy a fallar. Mientras todos vieron el problema, David aprovechó para ver una oportunidad de derribar a este hombre. Entonces no es lo que otros piensen, no es lo que otros digan. Es lo que Dios ha dicho y es el poder de nuestro Dios. En este sentido, ¿qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si avanzamos? ¿Qué le parece si pedimos a Dios? Señor, danos la fuerza, la valentía para enfrentar los temores como tienen que ser enfrentados. ¿Le parece? Ok, entonces oramos, pero yo quisiera que usted escriba hoy y que pueda allí poner alguna frase de estas que estamos leyendo de David. Quizá aquella canción, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Quizás aquella otra frase célebre, esta situación viene poderosa, pero mi rey es más poderoso. Quizás una frase de estas célebres de David o de lo que estamos leyendo en la historia, hay recompensas para quien vence el temor. Mire, yo creo que usted y yo debemos vivir en valentía, no escuchando voces mentirosas, sino por el contrario, escuchando solo la voz de Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias infinitas por tu poder extraordinario, por tu amor inigualable. Te damos gracias porque no peleamos solos, tenemos al Dios del universo de nuestro lado y tú nos sostienes, nos das la fuerza necesaria para enfrentar la vida. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque nos escuchas, Señor, y porque ante las situaciones que presenta esta vida es bueno recordar. El Dios del universo está con nosotros. El Creador de los cielos y la tierra no ha perdido una batalla. El Creador del universo adiestra nuestras manos para la batalla. Hoy te pedimos, danos este corazón valiente para enfrentar la vida, este corazón entendido y valiente para avanzar en tus caminos, Señor. Para enfrentar, Señor, cualquier situación entendiendo que no hay nada más grande que tu poder, que no hay nada más grande que tu amor, que no hay nada más grande que tu gracia. Que aunque en el frente se tornen a veces situaciones difíciles, situaciones familiares, económicas, situaciones laborales, situaciones de salud, no hay nada más grande que tu poder. Y renuncio hoy a vivir anclado en el temor, renuncio hoy a vivir de una forma mentirosa, renuncio hoy a creer dudas, renuncio hoy a creer mentiras, a tener dudas, renuncio hoy a todo aquello que no le suma valor a mi vida. Y por el contrario, más bien, me aferro a tu verdad, me aferro a tu palabra, me aferro a tu brazo todopoderoso, Señor. Hoy encomendamos nuestro día en tus manos, encomendamos nuestros corazones en tus manos, encomendamos nuestro día completo. Líbranos del mal, líbranos del maligno, Señor. Por favor, pon alimento en nuestra mesa y que tengamos hoy la fuerza, Señor, necesaria para terminar nuestro día dándote gracias, así como lo empezamos también. En el nombre de nuestro Señor, Jesús. Amén. Amén. Amados, dos cositas importantes. La primera mañana, sábado, estaré compartiendo en la iglesia el tema Eres mensaje a tu familia, tu vida es mensaje a tu familia. Así que no faltes, un tema importantísimo hoy. Estaremos a las cuatro, a las seis treinta y domingo a las diez de la mañana. Dios mediante, pidiendo a Dios que su gracia nos cubra. Y como escribí ahí en el Facebook, por ahorita y por todo lo que resta del mes de febrero, no voy a hacer programa. Estoy valorando, entonces para ver si lo arrancamos de nuevo en marzo, ahí lo escribiré para que estén atentos. Mientras tanto, recuerde seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir conectándose con Dios cada mañana. Y nos vemos entonces el fin de semana. Ya el lunes no habrá programa, hasta nuevo aviso. Mientras tanto, le animo a que usted se apegue a la palabra de Dios, se pegue al compromiso de seguir orando delante del Señor y seguir creciendo. Un gran abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos entonces el fin de semana, Dios mediante. Bendiciones a todos.